¡Gracias! El Icon con el mes en esquina apoyando a su bufi Calcón Azul y Figuete Blanco con tres combates con 75 kilogramos ¡Saluda! ¡Danilo! Y en la esquina Azul con Pari de mi vida nueva con el balcón negro granate y su nuevo campeón de la sabbia de boxeo 2021 ¡Ojo a los dos combates! 75 kilogramos ¡Raúl Alinidad ¡Gracias! 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 ¡Vamos, allí! ¡Vamos, allí! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aquileta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Propoación del vencedor de combate inspirado en el fondo de esta medalla en el peso medio! ¡Ah! ¡Vencedor por decisión! ¡Gracias! Esquina... ¡Azul! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fossa! ¡El será es el 5º de la edad que hace los superpodores más caras de la gente con un significado ¡Fabrero! ¡Fabrero! El aplauso, damas y caballeros, hasta la próxima, gracias por ver el video. En el acción cántara, la marca, el goceo cántara, por siempre. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos!